Este es el modelito que voy a patronar, ¿sí? Allí está. Este es el modelito que voy a patronar. Para esto necesitas tres metros de tela en po de soie, elegante para la fiesta. Vamos a hacer el patrón bajo medida de mi clienta, ¿sí? Con medida de mi clienta. Empezamos. Entonces vamos a patronar solo la parte delantera porque la espalda solo vamos a poner la pretina ancha y con tirantes en la parte de la espalda. Voy a hacer acá un dibujito para que ustedes vean. La espalda va a ser de la siguiente manera. Y aquí van a salir los tirantes. Nada más. Vamos a ver si ven el dibujito. Sí. Solamente así la faldita. Con pretina y dos tiritas que salen. Esa va a ser la espalda. Ahora sí. Vamos a coger, vamos a empezar a escuadrar. Hoy te voy a enseñar toda la blusita a patronar. Ya hemos estado viendo patronajes de toe. Ya les he enseñado en varias ocasiones empezar a patronar de la cintura para arriba. Este marcador mando a la basura, ya no me funciona. Cambiemos. Ahí está. Empezamos. Esta vez te voy a patronar todo el frente para que vayas viendo y desarrollando tu cerebro cómo se hace un patronaje, ¿sí? Vamos. Vamos a poner el talle total de frente. Tiene cuarenta y siete. A ver, no. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco tiene mi clienta. Cuarenta y cinco. Ya voy a anotar. Tiene cuarenta y cinco centímetros de talle delantero. Estoy trabajando de la parte delantera. Este es el delantero. Ahora, una vez que ya patronamos y bajamos el talle, voy a subir el costado. Esta es la línea A. Esta es la línea C de cintura. De la línea C voy a subir. Mi costado tiene diecinueve. Eso es lo que tiene mi clienta. Diecinueve centímetros. Subo diecinueve. Igualito acá. Subo diecinueve y vamos a unir las líneas. Unimos la línea. Esta ahí. Subí diecinueve. Uní la línea. Ahora, vamos a poner el alto de pinza y el ancho de pinza. Empezamos. El alto de pinza de mi clienta es veintisiete. Veintisiete centímetros. Y el ancho, veintisiete. Voy a anotar aquí. Veintisiete. Y el ancho de pinza tiene mi clienta nueve. Dieciocho. La mitad sería nueve. Nueve. Igualito vas a poner en la parte de la cintura nueve centímetros. La misma cantidad vas a poner aquí. Y aquí sería veintisiete. Aquí es veintisiete. Alto de pinza veintisiete. Y la mitad del ancho de pinza. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a coger y vamos a subir en forma recta. Lo sacas nomás hasta acá. Vamos a observar bien la parte delantera del modelito. Como es. Si es bien descotado o no. Ajá. Es bien. Siempre hay que estar observando. ¿Sí? Voy a abrir un poquito la imagen. Ahí está. Creo que no se ve bien a través del teléfono. Allí. Si ven. Que la pretina como que viene un poquito debajo donde va del busto. Viene una pretina. No está tanto en la cintura. Es como que tres centímetros más arribita de la cintura. Es como que la cintura está un poquito más abajo. Y ahí viene la pretina ancha. ¿Sí? Siempre debemos saber observar. Ahora. Perfecto. Esto viene como. Ya. Listo. Entonces aquí está. El alto de pinza y el ancho de pinza. Entonces yo ya le tomé a mi clienta la medida. Después de los 27. Por ejemplo. Mi clienta tenía alto de pinza 27. Y hasta donde ya empieza el brasier o el busto era 35. Son 2, 4, 6, 8 centímetros. Desde los 27 hasta los 35. Tiene 8. 8 centímetros. ¿Sí? Y vamos a dejar como una copita larga de 14 centímetros. Porque la punta es larguita del vestido. ¿Sí? Observen bien. Que el vestido sale más o menos por acá. Por aquí. Ahí sale. No es tan bajito. Es alto. El escote. Todo esto. Entonces, ¿cómo nos guiamos aquí? Ya tenemos hecho esto. Subí desde este punto. Subí. 14 centímetros. Subí desde acá hasta aquí. 14 centímetros. Ahora. Vamos a poner el medio ancho de espalda. Es 35. Es 17 y medio. 17 y medio. 17 y medio. Caída de hombro de la parte del delantero es 4 centímetros. Extensión de escote vamos a dejar 7. Ahorita solo vamos a hacer el patronaje del top. No de la blusita completa. Pero para que me vayas entendiendo, quiero más o menos guiarte. Como sea así, como sacamos el top. La cuarta de busto es 25 y medio. Vamos a poner 25 y medio. De la línea del lomo hasta aquí es 17 y medio. Igualito, caída de hombro 4. Igualito del lomo hasta acá, 17 y medio. Ahora, la cuarta de busto es 25 y medio. Ahora, vamos. Cuarta de cintura es 21 más 3 de pinza. Sería 24. 21 más 3 de pinza, 24. ¿Sí? 24. Entonces, vamos a coger, al hacer nuestro costado, con la reglita curva. Hacemos nuestra sisa con la reglita ahí. Ahí, pongámosle. Vamos allí. Vamos a hacer nuestra sisa. Solo la sisa, este pedacito. Esta sería una blusita con el mismo costado 19 que tiene normal. ¿Sí? Voy a coger otro marcador para que lo vayan viendo. Este es normal. ¿Sí? Una blusa así. Si yo hago aquí el escote, ya sería, esto sería el delantero. Este sería lomo. Esta es la línea A. Esta sería la línea B. Y esta es la línea C de cintura. Ahora, vamos a poner justamente debajo del busto. Si yo mido de aquí debajo del busto hasta la cintura, tiene 10 centímetros. Tiene 10. Tiene 10 centímetros. Entonces, vamos a dejar de 8. 8 centímetros. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a subir 2 centímetros porque no le voy a poner exactamente en la cintura porque el vestido no se ve que es de la cintura a cintura. ¿Sí? Voy a decir, hay que saber interpretar. Vamos a poner 8. Acá también voy a poner 8. Y hacemos esta línea recta. Entonces, quedó desde este punto hasta acá, 8 centímetros. ¿Sí? 8 centímetros. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer la pincita. Vamos a poner 1 y medio, 1 y medio por lado, 1 y medio por lado. Estoy sacando en forma recta. En forma recta. ¿Sí? Entonces, aquí vas a subir 5 centímetros y por ahí pierdes, ¿vea? Hasta aquí subí 5. Subes desde este punto hasta aquí 5 centímetros. Y ahí sacas esto así. ¿Sí? Estamos hasta ahí. Como ustedes vieron que la blusita en la parte del tirante más o menos sale casi pegado a la sisa. Casi sale pegado hasta acá. ¿Sí? Aquí más o menos empieza a salir la punta. ¿Sí? Más o menos por aquí sale el tirante. Entonces, yo voy a bajar de la línea de hombro. Voy a bajar 9 centímetros. Baje 9. ¿Sí? Baje 9 y voy a entrar 3 centímetros. Aquí. Voy a entrar 3. ¿Sí? Allí y vamos a hacer ese escote en B de la siguiente manera. Desde este punto voy a coger con la reglita curva. No quiero hacerle recto así con una escuadra recta hasta aquí. No. Esta no. Coges con la curvita y vamos a hacer de esta manera. ¿Por qué te digo que hagas con una curvita? Porque aquí va a quedar muy descubierto. Va a quedar mucha la abertura. Y más segura que mi clienta va a decir que queda mucha la abertura en esta parte. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Entonces, prefiero dejarle un poquito más cerrado. Y si es que después ella en la prueba lo ve, tranquilamente me puede decir, sabe, que cábeme, recórteme. ¿Sí? Porque realmente le veo que está muy abierto. Entonces, preferible ser prevenida antes que lamentar. Entonces, voy a dejarla. Voy a hacer hasta aquí nomás. ¿Sí? Prefiero hacer así porque a esta sí la voy a tomar la prueba. Y aquí le termino así. Prefiero que me quede así. ¿Sí? Más vale prevenir que lamentar. Ahora, esto va a llevar un corte. Aquí va a llevar un cortecito. ¿Cómo hacemos el cortecito? Voy a coger aquí. Desde este punto hasta acá. Entonces, va a ir cortado así. Y este va a salir. Ahora, aquí en la sisa voy a hacer una pinza. Porque si yo no le hago una pinza aquí en la sisa, esto me va a quedar muy descotado y va a quedar con una abertura. Entonces, aquí voy a hacer de 4 centímetros. Dos por lado. Ya les voy a enseñar a hacer esto al recortar. ¿Ya? Aquí voy a dejar el corte y aquí salimos así. Ya. Estaría listo para cortar. Entonces, ¿cómo vamos a recortar? De esta manera. Prefiero yo probar. Y en la falda, tomemos en cuenta, en la falda que hay que dejarle 2 centímetros más largo. Del largo de la falda yo lo tomé de la cintura para abajo. Pero como estamos subiendo, entonces en el largo de la falda hay que aumentarle más 2. Porque le estamos cortando un poquito más arriba. ¿Sí? Aquí lo vas a sacar de esta manera. Está allí. ¿Cómo hacemos esto? Retiremos esto. Recortamos. Y esto aquí. Ahí está. Si yo le uno a este pedacito, si ven como queda esta abertura. Esto es lo que va a unir y va a formar para el busto. Ahora, en esta parte que ustedes vieron lo que hice en esta pincita, entonces lo único que tienen que hacer es esto. Esto es para evitar las bolsitas que siempre salen en la sisa. ¿Cómo evitamos? ¿Cómo evitamos allí? A ver, si yo pongo esto ahí. Yo creo que voy a dejar 3 nomás, porque le veo mucho. Solo 3. No voy a dejar 4. Voy a dejar 3 centímetros. 3 centímetros. Y vamos a pegar allí. Voy a coger con alfiler. 3. ¿Sí? Y ahí le vamos a corregir este pedacito. Entonces, ya te sale la sisa más pegadito, no pronunciado. No tan pronunciado. Entonces, ahí vas a recortarle. ¿Listo? Y ahora sí, termínale de cortar aquí. Ahí está. ¿Sí? Si te sale aquí muy puntuado, tienes que redondearle, ¿no? Ahí está. ¿Sí ve? Ahora, este es el pedacito del... Aquí vamos a hacer esto. ¿Dónde está mi cinta adhesiva, mi cinta scotch? No la encuentro. Bueno. Aquí vamos a recortar. Recordemos que este era lomo, ¿no? Ahí vamos. Este es la parte del busto que va ahí, la parte de arriba de la busita. Y este es el delantero. No sé. Acá está la cinta. Ya no ha habido mi cinta. ¿Alguien sabe dónde tienen cinta scotch? Voy a traer una pega. No se preocupe, voy a coger una peguita para que lo puedan... Ya se terminó el masqui que tenía. Pegando en la cabeza del maniquí lo terminaron. Vamos. Una patronista debe tener cinta adhesiva o cinta de papel o cinta scotch, no sé cómo lo conozcan en su país, o una goma. Entonces, le pegamos. Ahí está. ¿Ya? Vamos a recortar. Listo. Entonces, esto ustedes van a notar. Este es lomo. Y esto es cintura. Entonces, ustedes anotan. Cintura. Y este es costado. Entonces, al unir todas estas, las pinzas que quedan en la abertura, va a formar bien bonita la copa. Entonces, no le estoy dejando demasiado abierto, porque si no se les va a ver las chichis. Preferible que después de la prueba me digan, ¿sabe qué, Olguita? Cabe bien poquito. Entonces, preferible. Ya al gusto de ella, ¿sí? Entonces, esta es la blusita. Este solo sería ya el delantero. Y la parte de la espalda no necesitamos nada más, solo necesitamos este mismo pedazo para el delantero. No es nada complicado, es súper sencillo y aquí solo sacamos las tiritas. Entonces, vamos a cortar directamente. Ya en la tela, solo necesitamos patronar esto. ¿Sí? Y hemos terminado con nuestra blusita y vamos a cortar en tela. Vamos a retirar todo esto. Ya no necesito aquí nada. Para hacer este vestido, compré tres metros de tela en tela podesua, que es justamente elegante. Una tela súper elegante para vestidos de fiesta, ¿sí? El podesua es elegante para fiesta. Vamos, acá está la tela. Y solo voy a poner el forrito en la parte de la blusita. Como es una tela gruesa, la falda no necesitaría forro. Entonces, para cortar, lo único que necesitamos es, primerito, ¿qué vamos a hacer? Es cortar la falda y después vamos a cortar la blusa. Este es podesua. Es podesua, un poquito sede, ¿no? Entonces, aquí tenemos tres metros. ¿Qué hacemos? Ya les he estado indicando. ¿Qué hacemos? Abrimos totalmente la tela, los tres metros, y vamos a doblar por la mitad. ¿Sí? Ya esta es una falda, media campana, pero ya en grande. Es para una persona ya grande, ¿sí? Para una señorita, para un vestido de fiesta. Entonces, ¿qué hacemos? Acomodamos bien la tela. ¿Sí? Para un modelo de esos, tranquilamente, te sale con tres metros. En media campana. Voy a ver. Ahí está. Déjenme acomodar bien bonito. Voy a subir un poquito la cámara, para que vean todo es largo. Exactamente. Creo que está mucho brillo. Eso. Perfecto. Ahí está. Entonces, vamos a cortar la faldita. Aquí en esta parte está el ovillo, ¿sí? Acá está doblado. Como no tengo suficiente mesa, para que se vea totalmente el rectángulo o el cuadrado, porque como compré tres metros, este ya me sale un cuadrado. Porque es uno cincuenta de tela de ancho, uno cincuenta doblado, entonces son tres metros. ¿Qué hacemos? Para poder recortar. Doblamos la una punta. La vamos a formar un triángulo. Acomodamos bien la tela y formamos un triángulo. Esto es para hacer un vestido de fiesta en faux de sois, con tres metros de tela. Primerito, cortas la falda, después que ya terminas de cortar la falda, tranquilamente lo haces tu blusita, tu top, tu blusa, te sale tranquilamente para este estilo de modelo. Primerito, ahí está. Le dejo acá un poquito el... Visto el... Los ovillos. Allí. Listo, entonces, ahora sí. Vamos a trazar. A ver si se ve la punta, déjenme ver. Se ve perfecto, ¿ya? Ahora sí. Teníamos la cuarta de cintura, veintiuno. ¿Sí? Veintiuno. Aquí tenemos ya que poner la cuarta porque ya está doblado, ¿verdad? Uno, dos, y aquí están doble, está doblado. Entonces, ¿cuánto debemos poner la cuarta? La cuarta de cintura. Veintiún centímetros, más para el cierre, vamos a poner veintidós. Entonces, coges así, veintidós centímetros, coges con la cinta métrica, veintidós. No te estás rompiendo la cabeza, sino pones así. Pones de esta manera y ya está. Vuelves a medir del filo, tiene veintisiete. Si yo pongo veintisiete por lado, vuelves a medir, tiene que darte veintidós. ¿Sí? Está perfecto. Está perfecto. Entonces, desde el filo hasta acá, es veintisiete. Ya voy a acercar también la cámara para que ustedes vayan viendo. Es veintisiete centímetros. Allí. Entonces, vas a poner en todo veintisiete. Coges desde el filo, veintisiete, 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 hasta acá, veintisiete. Del filo acá, veintisiete. Todo el contorno sujetas con alfileres para que no se te mueva. Estos alfileres como que a veces no tienen punta, hay que meter con mucho cuidado para que no te vaya a lastimar la tela. Alguien decía una vez que trabajaba con agujas. Yo creo que sí, con una aguja es mejor. Entonces, vamos a recortar este pedacito. Vamos a volar. Listo. Esto va al tacho de la basura. Esto ya no me vale. Ahora, vamos a poner el largo de la falda después de esto. Ahora vamos otra vez con la cámara. De la cintura, vamos a poner el largo de la falda. Más, recuerden que dejamos, hay que dejar dos centímetros más de largo de la falda que tenga mi clienta. Mi clienta tiene ciento siete. Aquí les voy indicando. Mi clienta tiene ciento siete. Ciento siete. Hay que dejar esos dos centímetros que dejamos, sería ciento nueve y más dos de costura, ciento once. Entonces, el largo de la falda es ciento once, ciento once. Entonces, vamos a marcar ciento once. De la cintura, vamos a poner ciento once. Ciento once. Ciento once. ¿Cuánto estoy poniendo? Estoy poniendo ciento once. Ciento once. Aquí, jálenlo bien. Estírenlo bien. Ahí vamos a poner. No alcancé. Hay que señalar hasta dónde alcance. Sí, entonces. ¿Cómo hago cuando no alcanzo yo? De esta manera. Y jalamos. Listo. Y ahí volvemos a señalar. Así nomás. No alcanzas. Haces de esa manera. Vamos. Listo. Y recordemos cuando es media campana que hay un secreto para que no se te haga un tablón en la parte de atrás donde va el cierre. Donde va el cierre. ¿Qué haces? Bajas de la cintura, señalas veinte centímetros. Voy a acercar la cámara. De la cintura, de la cintura, de la línea de cintura, bajas veinte centímetros. Bajas veinte. ¿Qué voy a anotar? Antes de azul se nota. Bajas veinte, ¿sí? Y ahí donde te da veinte vas a meter tres centímetros. Metes tres. Es para evitar un tablón que siempre a veces se forma en la parte de las nalgas. Se hace como un tablón y queda feo. Entonces coges del filo con una reglita larga, vas a pasar por los tres centímetros que metiste de esta manera. Y lo vamos a sacar hasta la parte de abajo. ¿Sí? Lo señalas. Y lo cortas. Ahí está. Ahí está. Esto no vale. Entonces te queda la falda. Te queda ahí. Listo. Esto te va a quedar perfecto al rato que tus cosas vayas a armar en la parte de atrás. No te va a formar en la parte de las pompis. No te va a formar como un tablón. Va a caer bien bonita la falda. Entonces aquí ya tú le coces a dos centímetros o a un centímetro. A lo que tú vayas, puedes coser tranquilamente a uno o a dos. O terminas en uno. ¿Sí? Entonces ya está nuestra faldita. Listo. Este es... Falda. ¿Sí? Este es la falda de mi vestido. Tiene 111. El largo de falda. Entonces vamos a doblar bien bonito. Ahora vamos a cortar nuestra blusita. ¿Sí? Allí. Vamos. Entonces este con este pedazo que te sobra aquí, tú vas a sacar tu blusa, tu top. ¿Sí? Solamente que si vayas a hacer una blusita con manga larga, ahí sí te entra medio centímetro más. Si no, tranquilamente con tres metros te sale. Aquí tenemos... Tenemos para nuestra lusita. A ver. Ahí esto no lo pegué. Lo voy a sujetar otra vez. Pensé que no valía este alfiler. ¿Só qué? Allí. Ya. Entonces vamos a cortar. Necesitamos cortar dos piezas. Entonces tú ves por dónde lo puedes cortar. Siempre viendo a qué lado se estira. Por ejemplo, esto se estira a este lado. Entonces a ese lado deben ir los anchos. Ahí vamos. Necesitamos dos piezas de estas. Dos piezas de estas. No pasan los alfileres. La aguja sí me pasó. Los alfileres no me quieren pasar. Como que los alfileres no vienen con puntas en estos tiempos. Los vamos a recortar. Dejando uno de costura. ¿Sí? A ver, aquí. Por cierto. Recordemos. Que vamos a hacer solo en la. Con la tirita. Entonces lo quiero hacer esto. Saco aquí. Largo. De esta manera. Este pedacito. Esta va a ser nuestra espalda. El pedacito para la espalda. Sí. Pasa así. Para la espalda. Ya. Voy a dar la vueltita para poder. Seguir cortando. Exactamente. Entonces vamos. Uno de costura. ¿Por qué le hago así? ¿Por qué le saqué este pedacito? Para que no quede esto en el aire y se vea muy descubierto. Entonces mejor le saco así. Si no, también lo puedes hacer y pones varilla. Y a veces a mis clientas cuando piden, a veces siempre les modifico en diseños y van contentas. Si ya piden totalmente la espalda descubierta, ya. Ahí está. La espalda. Espalda y delantero. Delantero y este pedacito de la espalda. Es como que sale así. Y termina esto acá para que no se vea el busto, le cubre un poquito. ¿Sí? Ahora, vamos a cortar este otro pedazo. Tranquilamente a ver cómo podíamos cortar. Estoy tratando de ahorrar tela. Cortemos nomás para no hacerles bola a ustedes. Allí. ¿Sí? Para indicarles, para que no se me vayan a confundir, ya. Saquémosle ahí. Solo en cortes breteles yo hago molde. El resto no. Porque es obligado a hacer aquí. Porque llevan estos cortecitos. Todo esto, entonces necesitas, necesitas sacar molde. Igualito. Vamos a dejar costuras. De mi teléfono datos, porque el internet de la casa no sé qué fue. Entonces, aquí está. Entonces, aquí está. Ya terminamos de cortar. Y esta es la parte que va así. ¿Sí? Entonces, si nosotros cosemos esto, ¿sí? Y ya queda la copita. Vea cómo forma la copita para el busto. ¿Sí? Entonces, ya tenemos aquí solo la parte delantera. Ahí está, la parte delantera. Ahora, vamos a sacar la parte de la... Vamos a sacar la parte de la... El costado. Entonces, vamos a cortar, ¿sí? El lomo, la cintura y el costado. Ya está cortadito. Esto queda así. Recuerden, solo voy a poner el forro en la parte delantera. Solo voy a mandar forro en estas dos piezas. Y obviamente, en esto también debe ir doble. Aquí se va a poner doble de doble tela, ¿sí? Entonces, recordemos que debemos doblar la tela para cortar. Entonces, vamos a cortar este pedacito de... Como que va de la pretina debajo del busto. Esto va a ir cosido así. A ver dónde está. Ahí. Allí. ¿Sí? Entonces, vamos a cortar. ¿Ya? Esto lo voy a retirar. Y vamos aquí. Igualito al mismo lado. ¿Sí? Tiene que... Siempre tienen que tomar en cuenta que la tela debe estar al lado. A este lado no me estira, pero a este lado sí. A este lado sí tiene licra. Entonces, siempre hay que cortar al lado licra. ¿Sí? Entonces, vamos. Vamos a sacar dos piezas. ¿Qué hacemos? Doblamos. Doblamos. Allí. Porque ahí vamos a poner esto. ¿Sí? Acá dice lomo. Entonces, lomo significa doblado. De una vez le voy a cortar dos. Porque ahí sí necesito que salga bien reforzado. Que me quede bien gruesito. Porque esto va a ajustar justamente para marcar la cintura. Entonces, quede bien ajustadito. Un poquito más. Allí. Ahí está. Entonces, ahí voy a poner alfileres. Ay, Dios mío. Entonces, alfileres que me funcionen. No me va a funcionar. Prefiero señalar. Voy a coger otra tiza amarilla. Porque esta blanca como que también no me raya bien. Vamos allí. Recordemos. Lomo. ¿Sí? Doblado. El lomo tiene que ir doblado. Ahí está. Estoy cortando doblado. Doble pieza. De una. Acá también está doblado. ¿Sí ven? Ya. Entonces, vamos a dejar uno de costura. Por lado. Esta es mi tiza nueva. ¿Vean cómo está? Parece que tuve hambre y me comí. Jejeje. Super delicadito se rompe. Aplastas un poquito fuerte. Se te fue. Entonces, ¿qué hacemos? No me entran los alfileres. Como ya está puesto cuatro telas. Porque están doblados. Está muy duro para mandar alfileres. Entonces, ¿qué hago? Voy a hacer así nomás. ¿Ya? Ahí está. Entonces, vamos a recortar. Esto es el delantero. Aquí va a ser la de delantero. ¿Sí? Entonces, vamos a cortar. El podesua es gruesito. O sea, hasta para cortar. Ve cómo suena. Está durito. Vamos acá. Ahí está. Ya. Este es delantero. Doble. ¿Sí? Doble. Ahora, vamos a cortar la espalda. ¿Sí? Necesitamos. Lo único que haces es así. ¿Ve? Este es donde dice el lomo. ¿Sí? Vas a dejar para el cierre. ¿Cómo haces? Aquí no necesitaba sacar nada más. Igualito debe sacar cuatro, cuatro. ¿Qué hacemos? Vamos a dejar dos centímetros para el cierre. Donde dice al lado del lomo. Tienes que dejar estos dos centímetros. Vamos a aumentar más. Para el cierre. Entonces, sacamos dos. Dos. Y a todo lado igualito. Uno. Uno. Al costado. Uno. Entonces, coges de esta manera. Vamos allí. Aquí va a ir el. Sí, cierre. Es con doble R. Cierre. Sí. Cierre. Vamos. 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 Cortamos dos piezas. Nos hace falta dos más. Vamos acá. Aquí solo hacemos la copia. Hacemos la copia. Nada más. Porque necesitamos dos por lado. Listo. Entonces, tenemos para nuestra espalda que notamos. ¿Sí? Donde está mi tiza. Vamos a poner aquí con blanco. Espalda. Espalda. Este es nuestro delantero. Nuestro delantero. Y estas son espaldas. Son dos piezas. ¿Sí? Dos piezas. Del un lado. Y del otro lado. Aquí va el cierre también. Listo. Aquí va a ir el cierre. ¿Sí? Listo. Entonces, hemos terminado de cortar. Ahora, lo que voy a cortar es aquí para el forro. Estoy pensando poner de la misma tela. Como tengo suficiente tela, mandarle del mismo. Le voy a cortar otra vez para hacerle forro. ¿Sí? Y dos tiritas largas que voy a recortar. Eso voy a cortar de cuatro centímetros por unos cuarenta y cinco. Y ahí en la prueba vemos cuánto tengo que recortar. Bueno, esto es todo, mis queridas colegas, compañeras y amigas del mundo de la moda y del diseño. Sigan compartiendo los videos para llegar a muchas colegas que tal vez necesitan poner en práctica, necesitan mejorar sus trabajitos. Y aquí tenemos listo. Estamos aprendiendo. Poco a poco, todos estos pedazos ya no sirven. Esto hay que botar. Todos estos pedacitos se desperdicia mucho. Entonces, hemos sacado este vestido con tres metros de tela. Aquí está. ¿Sí? Ahí está. La falda y la blusita y esto. ¿Sí? Bueno. Bueno, mis amigas, aquí está el resultado de este vestido de fiesta. La falda, media campana, como les dije, aquí está la parte del top, la parte del busto que va a ir. Y esto abarca la espalda. ¿Sí? Les dije que le sacamos largo para coger un poquito más de la espalda. Obviamente, el maniquí es muy delgadito, estallita grande. En la parte de la espalda, esto va a quedar de la siguiente manera. ¿Sí? Va a quedar así. ¿Ya? Ahí está la faldita. Y el delante... Y puse forro. Por cierto, está puesto el forro solo en la parte del sostén, del top, aquí de la misma tela. Sigue compartiendo los videos para llegar a muchas colegas nuestras para que puedan aprender a hacer este vestido. Hasta pronto y bendiciones. Chao.